Natalia Lafourcade le pidió al reguetonero colombiano Maluma ignorar los comentarios surgidos en redes sociales, que indican que ella se habría disgustado porque se llevó el premio al mejor álbum vocal pop contemporáneo en la pasada entrega de los premios Latin Grammy 2018, que se llevaron a cabo en la ciudad de Las Vegas, Nevada. En redes sociales se hizo viral la imagen de Natalia Lafourcade, supuestamente nada contenta, mientras Maluma recibía el Latin Grammy. Sin embargo, la cantante aclaró que su reacción no fue nada personal, ya que ella siempre hace caritas. A su llegada al aeropuerto de la CDMX, la cantante Natalia Lafourcade fue cuestionada por esta situación por los medios de comunicación que le esperaban. No tengo ningún problema con el señor Maluma, por Dios, resaltó el intérprete. A manera de broma, Natalia Lafourcade señaló que esas caras que hizo, es porque le dan viria al avión privado de Maluma. Hago muchas caras, ya me conocen, que viva la diversidad, que viva la música, como mi padre dice, hay música buena, música mala. Hay a quien le gusta el reggaetón, y a quien no le guste el reggaetón. Yo si va lo reggaetón de repente, expresó Natalia Lafourcade. Anteriormente en sus redes sociales, la cantante había mandado un mensaje a Maluma ante todo lo que se decía en redes sociales. A Maluma que no se crea nada que anden diciendo porque respeto su trabajo y siempre hago caritas. En esta nota, Natalia Lafourcade Maluma. A Maluma que no se crea nada que anden diciendo porque respeto su trabajo y siempre hago caritas.